Desde Gueroabay traemos al próximo pleno para debate y votación una propuesta para conseguir, para reivindicar al Gobierno de Navarra para que desdoble aquellas aulas que superen el ratio de 25 alumnos o alumnas, siempre que sea posible y se dan las condiciones señaladas en la propia moción de mutuo acuerdo con el centro y, como digo, donde haya una posibilidad real de esa bajada se desdoble en este caso. Como sabéis, desde Gueroabay venimos defendiendo siempre la bajada lineal de ratios, así lo defendimos también la negociación del acuerdo programático. Es uno de los desacuerdos y, a pesar de que esté en la materia de desacuerdos, no vamos a dejar de reivindicar que la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra pasa también por tomar esta serie de medidas, que, por cierto, son las que desde el 2015 los gobiernos han ido respondiendo de forma positiva en aquellos centros, como digo, lo han reivindicado y cumplían con la expectativa y el espacio y las condiciones para hacerlo. Por tanto, reivindicamos al Gobierno de Navarra, en este caso al Departamento de Educación, a que dé respuesta positiva a casos como el de Renegra en Cizur, donde hay una solicitud clara del centro de un desdoble en estas mismas condiciones. Por tanto, esto es lo que vamos a reivindicar y, como digo, no vamos a renunciar a seguir reivindicando para la mejora de los espacios públicos, en este caso de la educación pública en Navarra, como hemos defendido en todos los debates parlamentarios, esta posición. También en la mesa y junta de hoy hemos abordado una declaración institucional, una por unanimidad, que queremos también señalar, como es el del cáncer de mama, reivindicar, bueno, pues poner encima de la mesa, como siempre hemos hecho, todas las posibilidades de investigación para poder dar respuesta a esta enfermedad. Y también una declaración institucional que, en este caso, ha presentado Vox y que hemos votado en contra, que no ha salido porque no ha habido unanimidad, pero que nos hemos posicionado en contra porque no solo es que estemos en contra, es que estamos en las antípodas de lo que pide Vox en este planteamiento, que es plantear retirar las ayudas humanitarias a la población palestina, esta población que está sufriendo en estos momentos una situación de vulnerabilidad histórica y que, además, está sufriendo en estos momentos bombardeos continuados y, por tanto, están sufriendo importantes bajas y siendo víctimas de una situación, desde luego, denunciable. Por tanto, no solo votamos en contra, sino que decimos que estamos en las antípodas. Además, Vox demuestra con esto no conocer la realidad del pueblo navarro, que siempre ha sido solidario con el pueblo palestino y se ha mostrado en ese camino de la ayuda humanitaria. Precisamente en un momento, como la semana pasada denunciábamos, donde el pueblo palestino necesita redoblar los esfuerzos que habitualmente se hacen de ayuda humanitaria y poner, además, el valor de las personas que están en el territorio realizando esta labor humanitaria, estas ONGs, estas personas que están jugándose la vida para intentar que el pueblo palestino pueda sobrellevar una situación que es denunciable y queremos volver a denunciar, una masacre y una situación que, desde luego, está dejando víctimas, que queremos volver a mostrar nuestra sonorabilidad con ellas y también ser críticos con la comunidad internacional, porque no está abordando la materia, creemos, para dar respuesta a esta situación insostenible. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay una cuestión que también nos preocupa, como en el conjunto de la Administración Pública, que es la interinidad también de estas, interinidad de estos puestos. Desde luego, desde el Gobierno, creo que en 2016, 2017, se hizo una propuesta para hacerlo con mérito y capacidad y en ese camino, que creo que tuvo no una continuidad en el recorrido, pues nosotros, desde Geroa Bay, la posición es reivindicar cualquier fórmula que mejore la prestación de los servicios públicos y, en este caso, estudiaremos la situación en la que se encuentra este tema concreto. Yo quería preguntar por la elaboración de los presupuestos, en el próximo año, no sé si han avanzado ya en ese sentido o no, si hay una buena pregunta, ¿cómo pueden afectar las clases de estancia de los presupuestos ayeres? Sí, bueno, ya sabemos todavía el debate que existe, no a nivel siquiera de Navarra, sino del Estado y del conjunto de la Comunidad de Europa, vamos, para una cuestión muy importante a la hora de elaborar los presupuestos, a ver a qué reglas nos tenemos que atener. En este caso, desde luego, creemos que es importante, desde ya, en un momento en que está arrancada la legislatura y estamos trabajando a empezar a hablar de estos presupuestos y, desde luego, lo que reivindicamos desde Geroa Bay es esa crítica a las reglas de gasto cuando se hace un café para todos, cuando, en el caso, en este caso de Navarra y de las Administraciones Públicas locales también, hay un cumplimiento exhaustivo de las reglas históricamente, una situación, vamos a decir, positiva y saneada en las Administraciones Públicas y, por tanto, reivindicamos empezar también a dar respuesta a la situación de nuevos presupuestos que va a necesitar Navarra para el año que viene. También queremos hacer valer que, en el caso de las reglas de gasto, reivindicar, como hemos hecho siempre, el autogobierno, nuestra propia forma de autogobernarnos en lo local y en lo foral y reivindicar, desde luego, que si las reglas de gasto fueron quitadas por motivos de la pandemia, desde luego, lo que nos viene, con momentos de inflación, de momentos difíciles para las familias y para las empresas, quizás también son situaciones extraordinarias en las cuales a la Administración Pública no hay que ponerles ningún corse para dar respuesta a las mismas. Estamos a la espera de las reglas que se van a aprobar, pero, desde luego, desde Gueroabay, creemos que es importante empezar a visualizar ya las respuestas ciudadanas, que muchas ya tenemos en materias de servicios públicos, sanidad, que tenemos ya identificadas, y, desde luego, reivindicar que las herramientas de autogobierno que tenemos tienen que ser, más allá de las reglas que encorsetan las respuestas de la Administración Pública, tienen que dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad.